¡Ay, ay, ay, ay! ¡Date mucha prisa! ¡Susanita, por favor, por favor, por favor! ¡Que empiezo nuestra canción! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción La gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción ¡Nada cuenta! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez Jugando al ajedrez Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil